Y del fútbol internacional pasemos a algo más local y hablemos del hexagonal de Lolaya, cuyo sorteo se va a realizar este viernes. El torneo de las mayorías será transmitido por Canal Capital. En busca de un nuevo triunfo regresa al hexagonal Olaya el equipo que más veces ha conquistado el título, Centenario. Los capitalinos se enfrentarán a los rivales con una base de jugadores de Independiente Santa. Hubieron una linda oportunidad para empezar a demostrar mis condiciones y dándoles la seguridad. El descenso que vivieron al quedar en la última casilla durante la edición 2011-2012 y que no les permitió disputar el pasado campeonato quedó atrás. Los dirigidos por Roberto Vidales quieren recuperar el trofeo que sostiene la equidad. Llevamos un equipo joven, se ha hecho un buen trabajo en la parte física. Nos estamos preparando con responsabilidad, con mucha entrega, disciplina. Centenario buscará revivir los viejos tiempos y vencer en la grama del Estadio Olaya Herrera donde se disputarán este domingo los primeros juegos que serán transmitidos por Canal Capital.